Exactamente, empezamos por realizar una conferencia muy interesante, titulada 40 plantas medicinales de Unquillo. La idea es hacerlo ahí en el centro vecinal Unquillo, en la avenida San Martín 2747, en el día de mañana, viernes a las 20 horas, y que, bueno, va a estar muy interesante, vamos a llevar especies, vamos a ver cómo las plantas que nos rodean sirven para curar la salud, ¿no? Ya unos 15 años aproximadamente, la Organización Mundial de la Salud, un intento de reducir costos y efectivos económicos, es que hace un llamado público a todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, especialmente relacionadas con el área de la salud, para que trabajen en medicina preventiva, que trabajen en atención primaria de salud. El 80% de la atención primaria de la medicina preventiva esté a cargo de las plantas medicinales y de la medicina tradicional local, y esto yo creo que es un gran paso que se ha dado, por supuesto, en Europa, acá no se acepta este tema, o menos no a nivel institucional, no a nivel de mutual, no a nivel de seguro médico, pero allá sí, allá nos contratan muchas veces para que le demos clases. Entonces, los médicos, directamente de las mutuales, de los seguros, para que ellos además le pasen lo que es medicina preventiva y que le enseñen sobre las plantas medicinales que tienen alrededor. Como acá no hay un corum para este tema, lo hacemos en forma de conferencias públicas gratuitas, para que llegue a todo el mundo y que puedan enterarse de que de repente un diente de león, una hoja de fresno, se pueden utilizar para muchísimas cosas, para el hígado, como adelgazante, el tema del fresno, hay, por ejemplo, otras plantas como, por ejemplo, el cuchillo taco de reina, que es un excedente mineralizante cuando está medio bajo de energía, que se come en ensaladas. Hay muchos datos muy interesantes de plantas que están alrededor, el caso del libustro, por ejemplo, el siempre verde, como le dicen acá, es un árbol que levanta muchísimo, muchísimo el sistema inmunológico, las defensas, y que es una plaga, vieron, y que realmente se puede utilizar con muy buenos resultados, totalmente comprobados científicamente, y que bueno, la gente tiene que enterarse. Consumir las hojas del siempre verde a razón de 30 gramos por litro de agua en infusión, y tomar ese litro durante el día. Hemos visto unos experimentos que se han hecho increíbles, unos resultados muy buenos, que levantan el sistema inmunológico en muy poco tiempo al tope. Inclusive en Europa se está utilizando, en los casos de quimioterapia, cuando la persona va a hacerse la quimio y no puede hacerse la por casos de que tiene las defensa bajas, muchas veces en vez de la nitrocosectina, están dando cápsulas de polvo de hojas de siempre verde, cosa que realmente es increíble y muy interesante, ya que hay tantas pandemias y tantas enfermedades que si tuvieramos las defensa altas, las evitaríamos, no, digo, sería interesante. No se hierve, se hace en infusión, o sea, se pone como un té, 30 gramos de hojas por litro de agua, tomas el litro de agua durante el día. Es muy interesante ese caso, también está el caso de la cappuccina o el taco de reina. Hoy en día la gente busca mineralizantes, busca nutrirse, busca alimentos y medicina que sea energizante, ya que produce, hay como un desgano a nivel general, la gente se queda sin energía, muchas veces según uno se queda sin energía debido a las tremendas contracturas que tiene y que utilizan toda la capacidad vital energética que tenemos, ¿no? Entonces después hay que utilizar plantas que nos mineralicen, que nos den ánimo, fuerza, ganas, objetivos. Todo eso va junto, bueno. Y para eso está el caso de la cappuccina o el caso del taco de reina, ¿no? Que se come en ensaladas y es excelente. Como un estorbo siempre y cuando queremos hacer un lugar, pero no nos damos cuenta que la naturaleza está destinada a sudarnos en nuestra salud y a curarnos. Y esto es algo muy noble de parte de la naturaleza y yo creo que aprender de qué manera nos cura la naturaleza es algo muy importante que forma parte de nuestra formación como seres humanos, ¿no? Más todavía en lo que tiene que ver con la atención preventiva, o sea, con la atención primaria de salud. Son medicamentos, porque también son químicos, medicamentos naturales, que no tienen prospectos, que no tienen efectos secundarios, que no tienen esa parte del prospecto que habla de los contraindicaciones y efectos secundarios que pueden tener. Por supuesto que hay que consumirlos en dosis adecuadas, ¿no? De todas formas, las plantas que nos vamos a dar en esta conferencia, ahí en el centro comercial de Unquillo, mañana a las 20 horas en Tana Libre y Gratuita, 40 plantas medicinales de Unquillo, unas son las plantas que ustedes van a tener ahí, que hay ahí alrededor, que fácil ubicación, y otras que son plantas que si hay un aumento de dosis, porque a uno se equivoca y le pone un poco más, no le producen ningún efecto secundario en el sentido de que son seguras, digo, en el sentido de que uno puede levantar la dosis, claro, unas cosas son 30 gramos, otras cosas son 3 kilos, ¿no? Pero dentro de lo normal, digo, que uno puede llegar a consumir, son bastante seguras y no hay ningún efecto secundario de ningún tipo. Volver al natural, volver a la naturaleza, a las recetas de la abuela, es algo que nos debemos a nosotros mismos, después estamos enfermos y no podemos decirle a nadie, echarle culpa a nadie, y es por nosotros mismos nos hemos enfermado. Por no conocer estas leyes que gobiernan la naturaleza, y por ende también nos gobiernan a nosotros mismos, y que nos dan patologías que, bueno, que podemos prever, podemos, y en caso de que las tengamos, podemos tratarlas y curarlas.